La vida le ha dejado sin sabores por tus amores, a pesar de los temores, por amor un día hicieron de su sueño realidad, su sueño llamado salsa, lo que un día nos unió. Y no lo pasó, pero mi vida es salsa. ¿Sabes qué, papá? Yo sé que vos estás diciendo eso, porque vos querías separarme de Diego, papá, porque es que a vos te voy conociendo, todo eso son mentiras. No, no, es así, linda, Richie Torres es el hermano de Diego Torres y es el hermano del tipo que intentó robarte el carro, ¿entendés por dónde van las cosas? Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Por favor, linda, ven, vení para acá, por favor, escúchame, linda, escúchame, por favor, créeme, te lo ruego. Mira, yo entiendo que vos no me puedas creer a mí, por todas las cosas, que vos estás enamorada, toda cosa. Entonces ve y lo comprobás vos misma. Ve, yo estuve allá en la casa de ese tipo, hablando con el papá. Ve y lo enfrentas, por favor, abrí los ojos, mi amor. Richie Torres te utilizó para vengarse de mí. Ve y lo comprobás vos misma, y ya. ¿Qué más quisiera yo, mi amor, que esto no fuera cierto? Que no se hubieran burlado de vos, pero infortunadamente es cierto. Todo lo que te digo es cierto. Ve, muñeca, ve y habla con él, a ver si este maldito es capaz de darte la cara. Ve, Diego Armando. Decime, ¿a vos desde cuándo te da vergüenza la familia que tenés? Es que somos poca cosa, ¿o qué? No, papá, no, para nada, calmate, no es eso. Es que es, porque no entiendo. Nosotros somos gente humilde, pero no somos unos arrastrados. Hemos tenido dificultades, pero siempre hemos salido adelante. ¿Cómo vas a negar la familia que tenés, lo que sos? Papá, yo sé todo eso, y yo no lo estaba negando por eso. Simplemente, la universidad en la que yo estudio es otra cosa, ¿me entiendes? Es otro ambiente, es otra gente. Sí, son de otro planeta. O los extraterrestres somos nosotros, ¿ah? Decime. No, papá, no es eso, pero es otro estilo de gente. Es gente que tiene plata, ¿me entiendes? Sí, que tiene plata. Vos no tenés plata, pero tampoco te ha hecho falta, ¿entendés? ¿Cómo vas a venir a negar a tu mamá? En paz descanse, ¿negar tu familia? Es que no sabes el esfuerzo que hemos hecho para pagarte esa universidad, hombre. ¿Para que vengas a salir con eso? Pero hablame, mírame, mírame la cara. Ya, dame la cara, sé un hombre, sé un torre. Ay, 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 ya, 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 tranquilo, te va a dar algo. Mira, estás todo rojo, tranquilo, esa no es la manera de arreglar el problema. Después, entonces, miramos a ver qué hacemos. Entonces, cuál es la manera. Ustedes ya se consiguieron dos mujeres que no tienen nada que ver con ustedes. Que no le van a traer sino sufrimiento y dolor. Y problemas, se los advierto. Ah, no, vea, pues entonces yo también salí a llevar del bulto. No, 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 por ahí no es la vuelta, ¿no? Por ahí sí es la vuelta, mijo, por ahí es la vuelta. ¿Cómo se les ocurre a ustedes conseguirse, pues, esas viejas? Ah, es que se creyeron de sangre azul el par de... ¿No se sienten dignos si tienen una novia del barrio o qué? Y les advierto una cosa, muchachitos. Si a ustedes les da mucha pena ser Torres, vivir en mi casa, vivir en este barrio, pues se me largan. La puerta está abierta. No quiero en mi casa a nadie que no se sienta orgulloso de lo que es. Es que se dieron. Entonces tocaron, pobre, y veas, pues. ¿Cómo así que Alfred Smith está en Cali? Pues así como lo oye, doctora, ¿no es que yo misma hable con él? No lo puede ser, Matilde, él me hubiera avisado. ¿No dejó ningún número para llamarlo? No, señora. Solamente me dijo, ay, guantos y Margarita en el come en tu Cali, y ya, y... Bueno, ¿y por qué no me lo pasó? Pues porque ese señor me colgó. No, no, yo no creo, Matilde. ¿Sabe qué? Marque a Miami y sacamos de dudas. Uy, doctora, no lo puedo creer. Después de tantos años y usted duda de mi palabra, listo, listo. Ya mismito le llamo a Miami. Para que confirme. Ahora aquí está. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sí, mami, Matilde, la misma, la de Colombia. Sí, de Cali, Colombia. Hola. Hola, hola, sí. Esto es Margarita Wilkins, hablando de Cali, Colombia. ¿Sabes si Mr. Alfred... Sí. ¿Hodavía? Ok, gracias. ¿Viene para caberse conmigo? Sí, Gabriela. ¿Y pudiste hablar con Margarita? ¿En serio? ¿En serio? Y salgo inmediatamente para allá. Mira, Gabriela, no sabes lo... Aló, 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 no me importa. No, 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 no. No me gusta verte de esa manera. No, mira. El Dieguito se equivocó, pero no porque sea un mal pelado, sino... Pues, ¿por qué es eso? Porque es un pelado y a veces no entienden lo que hacen. ¿Y quién tiene que entender? Los que nos ganamos el vaciadón de ese señor que casi los pega aquí en mi propio negocio. Mira, yo sé que te duele. Yo sé que lo que más te duele fue lo que el Diego dijo. Pero él no es que se sienta avergonzado de vos. Lo que pasa es que está enamorado. No, él no creyó que las cosas le fueran a salir así de mal, como le salieron. No, y lo que van a salir, Amparito. Porque si el golpe que le pegó Richie la otra vez ese señor fue grave, esto lo va a recibir como una apuñalada. Nos ganamos enemigo, pues, para toda la vida. ¡De malas! El tipo. ¿Quién le dijo a la hija que se metiera con Diego? Ah, Diego, sí. Ve, Diego, yo te voy a decir una cosa. Pilas con el más Gustavo Ortiz. Pues no habéis de lo que es capaz. ¿Y por qué me puede hacer ese tipo? ¿Cómo que qué? ¿Vos no lo conoces? Mira, primero seguro te quita esa peladita. Te voy a hundir con ella, le voy a decir quién realmente vos vos. Y después lo que le ocurre, le manda una boleta. Papi, ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué hizo con la academia? ¿Ah? ¿Se fregó? Ya, prepárate esto de poner bravo. Ariel, ¿usted sabe algo de la llegada de Alfred? Claro, claro. Si no sé yo, menos usted. Qué pena haberlo molestado, que tenga un buen día. Hasta luego. Matilde. Venga para acá, con Tatiana. Las dos, ya, 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 ya. Dejemos esto aquí. Y no te imaginas lo que se me acaba de ocurrir para subirte el ánimo. Camina para Bugalú, camina. No, 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 Amparito. Yo no quiero ir allá, no quiero más problemas. Allá está Manolo. Ay, ¿y entonces qué? No más, a volver a salir a la calle porque, ay, ¿qué tal me encuentro con Manolo? No, señor, camina. Nos ves tocar. ¿Qué tal que te animes? No nos hagas. Entendé, Amparo, entendé. Yo no quiero saber nada más de ese desgraciado. Guardo un secreto que está pidiendo salida, pero tal vez sea tiempo de decirlo aquí. No busques más en otro corazón. Mira, no llores más que tengo la razón. Milena, qué alegría verla. ¿Hace rato estás ahí? No. Solo lo suficiente. ¿Cómo estás? Gracias. Siéntate, bebé. ¿Querés tomar algo? No, Manolo, gracias. Mira, yo solamente quería saber cómo estabas. Richie me contó que te estás quedando donde, Margarita. Sí, sí, ahí estoy, pues, mientras consigo algo mejor. Para los dos. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que yo creo? ¿El bebé? La bebita. Ay, es una niña. ¿Es una nena? Sí. Ahora sí me va a tocar ponerme las pilas a camellar. Ay, Manolo. Pero, pues, ¿vos sabes qué es esto? No, 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 yo no sé nada. Ven, Milena, lo único que yo sé es que haría cualquier cosa por verte feliz. Mira, mi propuesta sigue en pie. Yo me voy a hacer cargo de vos. Y la bebé. No, pero Diego sí sabía en lo que se metía. En algún momento tenía que caerle tanta mentira. No, pero es que vos sabes, cuando uno está enamorado, nada le cala. Porque sí me da miedo, vení, ayúdame a llevar esto para allá. Lo que nos viene pierna arriba, con Gustavo Ortiz. Pues sí, pero pues como dicen por ahí, pobre imposible, ¿no? Ya tocaste fondo con todo lo que te hizo ese man. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Con el corazón que tiene de mal, alguna maldad, alguna maldad. Si no es conmigo, es con el ventarroncito para dañarlo del mundial o yo qué sé, lo que se le ocurra. Vení, ¿y al fin qué pasó con ella? ¿Arreglaron las cosas? Pues nada, ya estamos en negociaciones. Olvira el show que me hizo por ver a Jen en la academia. ¿En serio? No, pues ojalá eso no afecte la presentación de esta noche. Y en mi propio mail ya tengo las fotos de los últimos avances. Perfecto. Entonces, por favor, organizen una carpeta completa. Yo estoy segura que Alfred viene a ver todos los avances de esta hora. Sí, doctora. Ay, me va a dar algo. Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo. Ay, qué pido apoyo, doctora. ¿Ese es Alfred? Ay, vos, vos, Tatiana. ¿No te acordás que lo vimos por televisión? Ay, yo se me vio en persona. Ay, no. Vean, la mayoría de la televisión a mí me parecía a Brown Pree. Bueno, 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 Martín, por favor, por favor. Deje de ir tan jovada y voy a ir a recibirlo, ¿sí? Sí, por favor. Ay, doctora, si usted quiere yo se lo tengo, se lo entretengo, se lo atiendo a lo que él pida. Tatiana, no más, hágalo seguir, por favor. Ay, doctora. ¡Aterrice! ¡Qué pido! Ay, Donald. Ay, qué vergo es. ¿Tú sabes qué, mi lanita? ¿Me vas a aceptar la ayuda? Ay, Manolo, en serio, no te preocupes por mí. Mira que mi papá y mi hermana me van a apoyar. Ay, afortunadamente cuento que no la apoyo es de ellos. Y en serio, en este momento no necesito nada. Ven, Milena, tenés que ahorrar mucho. Un bebé trae muchos gastos. Yo estoy trabajando bien duro para ayudarla. Ay, ojalá pudieras volver a la casa. Milena, con eso ni se ilusione. Eso está bien duro, no me quieren ni hablar. Ay, otra vez. Que no, que no, que no, que no. No me vas a salir vos ahora con eso. Que no armamos el grupo porque vos dijiste que no. Pero porque yo pensé que ustedes no querían seguir con el grupo después del fracaso de la universidad. Pues sí, fue en ese momento. Pero después Manolo nos convenció. Pedrito, nosotros somos músicos. Pues nada más vamos a perder porque nos va mal en un toque. Vamos a renunciar, no. Bueno, bueno, armemos otra vez el grupo. Pero aquí en mi salsoteca. Aquí en mi negocio. Y así podemos, pues, atraer más clientela. Listo, listo. Te la compro. La rearmamos aquí. Y Manolo... Pero como si no hubiera más cantantes en la ruñidera. Conseguimos otro y se acabó. Ah, no. Ay, sí, no, ¿sabes? No, porque es que yo me comprometí con Manolo. Yo le voy a hacer un favor y él a mí. Y bueno, ahí vamos a trabajar juntos. Y no, si yo toco, pues es con él. Piénsalo bien, Amparo. Nosotros en la calidosa éramos solos. No teníamos a Manolo y nos iba muy bien. Bueno, pues, Alfred, como ve, todo está en marcha. El salsódromo está quedando realmente espectacular. Sobre eso no tengo duda. Lo que me preocupa son las manifestaciones que se han dado por tu participación en el Mundial. Pues, Alfred, eso fue malentendido. Y ya se aclaró, la verdad. Usted ha visto las noticias y son simples rumores que quieren atacar el salsódromo. Se sabe perfectamente que un proyecto tan grande como ese tiene muchos enemigos. Eso lo entiendo, pero no deja de ser una locura que tú participes en el Mundial. Tú no eres una bailarina profesional. Y no sé si eso puede afectar la imagen de mi Mundial. Este para mí es un evento muy serio. Sí, al ver, yo lo sé, para mí también. Y precisamente por eso estoy poniendo todo de mi parte para aprender. Pero a ver, tampoco es que soy una principiante. Magrita, lo eres. Bueno, está bien. Tengo una idea para convencerlo. Para aclararle absolutamente todas sus dudas. En serio, Manolo Richie quiere hablar con vos. ¿Está seguro de eso? Es que la última vez que lo vi no me pareció. Ay, pues sí, pero es porque necesitaba tiempo. ¿Sabes cómo es él? Pero yo estoy segura que las cosas se van a arreglar. Ay, ya está, vas a volver a la casa. Que usted oiga, Milena. Ve, qué bonito los tortolitos. Pero las mesitas no se me arreglan solas. Qué pena, Susana, ya mismo me pongo en eso. Manolo, vos sabés que esta noche es muy importante para mí. A ver si Bugalú se vuelve a pagar. Bueno, Manolo, yo me voy ya. Muchas gracias por todo. Chao. Chao, Susana. Chao, mi amor. No, a vos sí te tiene bobo esa traga, ¿no, mi Nicho? Sí, porque es la niña más linda del mundo. Linda. Linda la lavada que te espera de baños. Movete. ¿Qué o puedes? Sí, Susana. Oye, acá van con Rich Torres. ¿No así?